Hola que tal amigos, que alegría el poder estar nuevamente con ustedes y poder presentar este mensaje maravilloso a través por supuesto de nuestro pan cotidiano. Les saluda su amigo y servidor Pastor Pedro Remigio Olivares deseando grandes bendiciones para usted y para su familia. ¿Les parece bien si oramos? Padre Celestial en este momento pedimos tu gracia, tu gracia bien hechora, que tu poder, que tu santo espíritu llene nuestros corazones, que tu gracia ilumine nuestra mente para poder entender las verdades de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento la bondad triunfa sobre el orgullo. Y dijo a sus criados, ir adelante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 19. Y dijo a sus criados, ir delante de mí y yo seguiré luego y nada declaró a su marido naval. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 19. El Señor determinó que una esposa le debe adecuado respeto a su esposo, pero siempre en el marco de la voluntad divina. En el carácter de Abigail, la esposa de Naval, tenemos una ilustración de lo que debe ser la mujer según la orden de Cristo, mientras que su esposo ilustra lo que un hombre puede llegar a ser al entregarse al dominio de Satanás. Cuando David era un fugitivo de Saúl, había acampado cerca de las tierras de Naval y mientras estuvo en la zona del Carmelo, había protegido de los depredadores a los rebaños y a los pastores. En un momento de necesidad, David envió a Naval una delegación con un mensaje de cortesía. Le solicitaba alimento para él y para sus hombres. Naval contestó en forma insolente, devolviendo mal por bien y negándose a compartir de su abundancia con sus vecinos. Naval acusó a David y a sus hombres falsamente con el fin de justificar su actitud egoísta y calificó a David y a sus partidarios como un grupo de esclavos fugitivos. Uno de los jóvenes siervos de Naval, temeroso de las consecuencias negativas que podría tener la insolente respuesta de Naval, vino hasta Abigail y le planteó el caso, juzgando que ella abrigaba un espíritu diferente del de su esposo y que era una mujer discreta. En su informe, delineó el verdadero carácter de Naval, mientras le exponía las dificultades. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail comprendió que debía hacer algo para evitar las consecuencias que podría acarrear la falta de tino de Naval y decidió actuar de inmediato sin contar con el consejo de su esposo. Sabía bien que era inútil hablar con él, pues sólo recibiría de su parte una respuesta abusiva y despreciativa. Naval le habría recordado que él era el amo de la casa y ella como esposa estaba supeditada a su arbitrio y debía hacer sólo lo que él dijera. Sabía que el mensaje nocivo que había enviado su esposo debía contrarrestarse de inmediato. Y sin el consentimiento de su cónyuge, reunió todos los alimentos que pudo a fin de aplacar la ira de David, pues estaba convencida de que éste estaría decidido a vengarse por el insulto que había recibido. Dios aprobó el procedimiento de Abigail en este asunto y las circunstancias revelaron su carácter y nobleza de espíritu. Abigail se dirigió a David con respeto, manifestándole honra y deferencia, y defendió su causa en forma elocuente y exitosa. Sin excusar la insolencia de su esposo, abogó por su vida, y de este modo reveló que no sólo era una dama discreta, sino una mujer piadosa, familiarizada con la obra y los caminos de Dios, manifiestos en David. Manuscrito 17, año 1891. Y dijo a sus criados, Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 19. Señor, haznos prudentes, para que sólo podamos hablar aquello que edifica, aquello que instruye, que anima, que fortalece. Quita de nuestra lengua, de nuestra mente, ese mal hábito del chisme. Ayúdanos, Señor, a hablar prudentemente, y que desde lo hondo de nuestro corazón, seamos siempre edificantes. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente, y una canción en el corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.